Solo les digo, me da mucho gusto verlas y verlos a todos ustedes para esta cuarta sesión. Es la cuarta de seis de este homenaje que estamos haciendo a Richard Feynman aquí en La Ibero. Esta serie de seis pláticas están siendo impartidas y dirigidas por Leo Diago. Y bueno, las veces anteriores ya he platicado un poco sobre él y sobre por qué estamos haciendo esta serie de pláticas. Y conmemorativas a Richard Feynman y a las Messenger Lectures de Richard Feynman. Así que no daré mucho más preámbulo y les pido un aplauso de bienvenida a Leo y a Chico. Dale, gracias por el aplauso. Vamos a ver si los merezco hacia el final de la jornada. Gracias. En el episodio anterior de esta primera temporada de las Diagos y Messenger Lectures, habíamos hablado del proyecto Manara y yo les hice una descripción que quiero. en la parte final, no tenía antes agregar ahí el aspecto de Big Science, donde el proyecto Manara abrió ese abanico, porque ahora le conocemos como Big Science, y yo le agregaba la NASA como un ejemplo y luego en ese intercambio que se está dando después que concluyó la sesión Pablito se me acerca Pablito también me hizo un comentario y me decía, oye, pues yo creo que el IGO está también en esa clasificación y por supuesto en este entorno de Big Science estaría sin discusión todo este conjunto de proyectos en el que está LIGO Laser Interferometer Gravitational Waves Virgo GISA LHC, LARGE Adelon-Crobyte proyectos similares que aglutinan centenares probablemente a más colaboradores, investigadores, grandes recursos en ocasiones para poder armar ese interferómetro donde se detectaron las ondas registracionales de interferómetro no estaba localizado en un lugar era espacialmente disperso y se concatenaron muchos recursos entonces sí sin lugar a dudas esos proyectos también clasifican dentro de este escenario de Big Science en otro momento en otro momento en el anterior yo les hablaba de el love entre Richard Phyllis Feynman y Arlene Rimbaud y di algunos prolegómenos pero quiero ser enfático porque verdaderamente es legendario y icónico la relación de ellos dos entre la comunidad científica se conocen en una fiesta como muchas veces ocurre en un encuentro para mí y al quinto año de de noviazgo entre ellos dos a Arlene que comienzan unas fiebres cada vez más altas cada vez más frecuentes se detectan inflamaciones glándulas linfáticas viene el fatídico diagnóstico tuberculosis hacia esos años estamos hablando en 1945 aproximadamente del siglo pasado la morbilidad de la tuberculosis era muy elevada ahora prácticamente no pero recordemos en una pasadita muy rápida porque el proceso de muerte clínica si me ponga yo muy nervioso en ese aspecto como ministra ha evolucionado desde las vísceras menores hacia los años 30 del siglo pasado terminando en el corazón hacia finales del siglo pasado y ahora el concepto aceptado de muerte clínica es el sistema nervioso central y eso es to be continued ese concepto de muerte clínica ha ido progresando y es que el que les digo está en este momento detenido porque los conflictos no están específicamente en la reposición de órganos que ya es posible teniendo células madres para poderlas clonar ya se puede hacer ya se sabe ese proyecto tenemos laboratorio como órganos para reponer ahí cuando descontemos en distintas patologías ha tenido el encontronazo con tres aspectos asuntos relacionados con la religión otros relacionados con temas jurídicos y unos terceros relacionados con la filosofía esas partes aún no se ponen de acuerdo y por tanto el concepto que les estoy mencionando está dependiendo en el tiempo cuando le diagnostican arlin tuberculosis es una patología que dentro de las cuestiones que hay que observar es el aislamiento y es altamente contagiosa no obstante Richard no se aleja sino que se acerca más y decide de conjunto continuar la relación y contra el matrimonio después de ese diagnóstico pero a mí no termina la historia recuerden que yo les dije que Oppenheimer tuvo un cubitito a las cartas y manejó las cosas para que Feynman se terminara de mudar para los salvos porque él se había quedado en la universidad de Colombia y estaba trabajando y el asunto fue que Oppenheim logró desplazar a Arlin a un hospital lo más cerca posible de los salvos lo más cerca posible 90 kilómetros y Richard Phillips Feynman todos los fines de semana durante los tres años que Arlin estuvo ahí hasta su fallecimiento se iba en un autobús al hospital a ver a su amor a su true love y el concepto real de la palabra todos los fines de semana 300 90 kilómetros Lerma está a 32 es decir que tres veces Lerma y no en los cómodos autobuses de Iberobús los autobuses así que yo creo que emula realmente con lo que podemos decir yo estaba inspirado en Feynman hace ya mucho tiempo y verdaderamente me congratulo que me hayan invitado a ver estas pláticas por alguna razón Pablito estuvo en los orígenes identificó que yo podía hacerlo pero yo lo asumí con mucho entusiasmo gozoso porque me he acercado a la figura de Feynman desde muchas vías hacia el 2010 al menos de mis hijas estaba por razones ajenas a mi voluntad viviendo la segunda isla en tamaño del archipiélago cubano casi siempre lo identifican con la isla grande es un archipiélago compuesto por mil islas callos e islotes alrededor de la isla grande cuatro grandes grupos de islas dos en el Atlántico y dos en el Caribe casi siempre eso se obvia identifican a Cuba como una isla grandota que parece un caimán es un archipiélago mi hija es la en la segunda isla en tamaño está hacia el Caribe es la isla que inspiró a Robert Louis Stevenson en su famosa novela de aventura la isla del tesoro esa es la isla del tesoro y hacia ahí se mueve mucho turismo en búsqueda de pecios nave hundidas hay todo un turismo relacionado con lo que está hundido hay mucho tesoro ahí han extraído mucho pero todavía quedaron y un poco motivado por Feynman durante el año 2010 yo me moví todos los fines de semana a esa distancia nueve horas con noventa kilómetros mi hija no tenía ningún padecimiento pero el riesgo estaba en que yo me desplazaba en un avión con el nombre es AN-24 AN-24 avión ruso se coloca en el título iniciales del autor AN- por Antonov los IL-62-35 por Iyuchi los TEU por Tupolev así es como se nombra los aviones comerciales en ese país los militares no por razones obvias no se colocan las iniciales de quien es el autor principal y ese es un avión de la segunda guerra mundial más bien de finales del periodo de la primera y fue cuando Antonov empezó con sus proyectos entonces yo me encomendaba a Cachita que es la calidad del corte de esta patrona y a la voz de México para poder llegar a términos porque aquello era más o menos que bueno eran esos aviones siguen dando ciertos servicios que son de hélices y realmente es un episodio tanto en cierta medida no por el contagio sino por el temor a un tipo de accidente como puede venir en un colapso de alguno de estos aviones yo también me comprometí en esos viajes durante todo después de este pasar Richard Feynman al momento en que fallece Arlene hacia agosto de 1947 llega apenas para estar con él en las últimas horas y cae en un durante más de un año y un día ahí al decir de ese argentino de ese uruguayo descomunal Mario Benedetti sin saber cómo ni cuándo le escribo una carta en ustedes ya en línea más de un año parecida y en la carta en la pofata es lo que quiero terminar este pequeño pasaje de amor verdadero le dice que ahorro preciosa y si no te escribían te es porque no sabía a dónde te habían llevado vámonos a la siguiente etapa de lo que vamos a hacer en el día de hoy y es hablarles de enseñanza de la física yo he tratado en ese intento como corresponde a un género del arte de la reconstrucción de hablarles del Feynman inicialmente curioso seguidor de la doctrina de sus padres no sólo conocer el nombre de las cosas sino saber de qué va el asunto la curiosidad el conocimiento antepuesto a la erudición y ese Feynman que construí después le hablé un poco del Feynman físico-teórico cuando me presenté las integrales del movimiento en ese intento de describir las integrales del movimiento que voy a recordar hasta que no tenga ganas verdes y revisar matemáticas en la sesión pasada hablé un poquitito del Feynman matemático porque a Feynman la tarea que se les dio en el proyecto Manjara fue los cálculos matemáticos llegó y lideró el grupo de matemáticos siendo el físico-teórico que hacían las cuentas desde el funcionamiento hasta la parte relacionada con la semilla hoy voy a tratar de construir al Feynman Showman el individuo que llenaba el salón no regresaban algunos a la siguiente pero venían otros tantes pero de todas maneras el salón estaba rotando les presentaré entonces al comunicador a ese individuo que de forma innata se le era dado explicar fenómenos complicados lo vimos en el video de la semana en que tuvimos el episodio tercero de esta primera temporada claro ahí hay un elemento que después voy a tratar de compartir con ustedes y era a lo que él estaba aspirando en esas clases era sin lugar a dudas hay alguien que le acompañó desde el inicio como compañero de estudios Freeman Dyson físico notable compañero de estudios que después le vino a un amigo que escribió en sus inicios cuando se acercó a Feynman que era medio genio y medio bufón yo voy a tratar de presentarles a ustedes algunas evidencias y compartir con ustedes para que puedan entender porque el mismo Freeman Dyson al momento en que Feynman acababa de fallecer vuelve a escribir y dice no lo conocía bien es todo genio todo bufón porque era genio hasta la sepultura lo más íntimo de su concepción y era irrespetuoso yo se los presenté en algún momento como iconoclasta era también hedonista se tomaba la vida por el placer de pasarla bien y aquello que no le invitaba a pasarla bien pues la aceptaba aburrir quizás es por esto que está dotado de esa determinada imaginación entonces yo les trataré de presentar en el en el día de hoy un poquitito el el Feynman Feast Star recreando un poquitito el Rockstar Feast Star en lo cual se convierte ya en 1951 cuando está llegando a Calder invitado por uno de los participantes del proyecto Mandara la Feynman Lectures yo les comenté a ustedes les voy a dar detalles las primeras una segunda parte que no ha tenido la misma relevancia en los medios que este primer bloque pero les voy a presentar de la manera más sucinta que yo sea capaz cuento de una parte dedicada a estos bloques que después utilizando el pizarrón que está a mi izquierda gracias a los buenos oficios de Pablo Villaseñor he creído acá porque Feynman utilizaba estas pizarras que escribía con el Higgs tradición por aquí hemos pasado mucho con maíz y sabe los colegas que me acompañan puede ser que otros no se acuerden de esto hay universidades como la Universidad de La Habana que estamos todavía a este pizarrón y a estos 15 yo los disfruto muchísimo independientemente que se llegue a uno de todos los colores pero a mí realmente me complace en esto más que independientemente de Plumón son achuladas pero estos tienen su encanto entonces en una nueva final hemos querido traer este pizarrón que en el momento voy a utilizar en la sesión de hoy así que ese es el What is All About de lo que estaremos conversando a continuación termina la guerra el proyecto Manhattan Feynman se retira de los álamos es uno de los primeros que se va ya les conté a ustedes toda esta parte de constricción que lo embarga cuando él se da cuenta de que ya se había despegado de las motivaciones iniciales cuando Bob Wilson uno de sus compañeros lo invita a una reunión secreta porque ahí se iban a tratar problemas de cómo obtener isótopos del urano y aquello pues para Feynman y con su credo profesional y personal eso no con miel en los oídos y evidentemente aceptó aquellas motivaciones iniciales se deformaron un poquitito yo les presentaba a ustedes la petición de Sillard y de Einstein que fue denegada por Harry Truman independientemente de lo bien fundamentada que está les conté los dos pecados de esos dos descomunal y científico ambos eran productos y Feynman ya entiende esto hacia finales del proyecto por tanto es uno de los primeros que se retira de los álamos pero en ese momento ya a él había sido muy altamente cotizado ahí en el proyecto más gano él era el más chavito de todos aquellos monstruos que llegaron a y recuerden que les he mencionado a Wigner a John von Neumann a Julius Robert Oppenheimer Enrico Fermi Nils Bohr esos eran verdaderamente monstruos ¿no? una buena parte de ellos ya eran premios Nobel otro era una ficha cantada de la cuestión de tiempo es decir todos estos que les he mencionado menos Oppenheimer que por alguna razón del estilo le dieron el premio Nobel muy merecedor también eran individuos verdaderamente descoyantes en la comunidad él llega a este chavito unos 25 años recién salido entonces el postdoc de Feynman fue el proyecto más gano él termina en Princeton ¿verdad? su doctorado ya le convivé con quien lo hizo y ese binomio con Willer le vino en ese teorema y una interpretación que trae nuevamente a la teoría la perdida y desestimada trayectoria de la mecánica clásica pues entonces el proyecto más gano se convirtió en un mercado de trabajo en una fuente para captar y Feynman tenía varias opciones ya se la habían ofrecido y les conté de que en algunas universidades ya le habían empezado a pagar y todavía no había dado las ganas por tal de que aceptara firmar el contrato pero es evidentemente uno de ellos el que logra que acepte la oferta de la universidad de Kornil y ahí llega Feynman hacia finales de la guerra en el 97 aproximadamente y comienza a trabajar y hacer ciencia vuelve hacia el proyecto que lo había apasionado les recuerdo a ustedes aquella paredita que le dio Willer en una llamada telefónica en 1940 oye que crees si en el universo no más un electrón oigan eso darle una talía que yo al árbol le debo una paredita de esa por teléfono yo creo que me hierve en aceite me da reanimación y así varias veces él asumió la tarea la resuelve como yo le había comentado recuerden aquella experiencia que tuvimos con el celular psicodélica nosotros y nuestra imagen por tanto esa idea él la retoma en Kornil y la retoma de una manera verdaderamente motivante porque ahí es donde él introduce los diagramas de Feynman estando en Kornil trabajando es el preámbulo de lo que va a venir después la electrodinámica cuántica que lo he dejado para el postre para la sesión final de cierre por lo que le dan el premio no en 1965 pero de eso no voy a hablar en la tarde de hoy en Kornil ya Feynman era una estrella ya él había rebasado lo humano y estaba casi en lo divino en el sentido de que todas sus dudas de comunicador estaban derrotadas por tanto esa capacidad de él como divulgador esencialmente con un desapego a las camisas de fuerza a los planteamientos ortodoxos de los temas que él impartía ya lo habían hecho evidentemente un individuo muy conocido un divulgador nato yo diría un mago de la enseñanza de la física entre otras materias entonces en ese contexto es que hacia 1950 aproximadamente es que Feynman acepta un puesto como profesor de física teórica en el California Tecnological Institute Caltech y ahí va a comenzar ya viene como una oriola de fama pero pide una condición para pasar de Cornel a Caltech de la universidad le paga un año sabático en río de janeiro pero no para hacer física sino para estudiar percusión brasileña háganme usted el favor ¿y qué creen que se lo construyó? así que Caltech le paga un año sabático a Richard el fin para que se vaya a aprender percusión brasileña el gobernador de río de janeiro cuando llegó lo nombró persona ilustre del carnaval de río pero Feynman cumplió su cometido aprendió percusión y cuando se los muestre en un video tocando los hongos ustedes se van a asombrar porque el problema de Feynman yo lo que quiero transmitirle a todos los presidentes que me acompañan en esta primera temporada de estas lectures era que él no podía estar en tercer lugar con medalla de plata tenía que estar en el primero quiere decir si a él algo le motivaba él tenía que hacerse expecto en eso y ahí es el desapego de Feynman de ser un payaso o un diletano de lo que hablaba sabía ese fue el problema entonces fíjense ustedes destripaban las cajas fuertes del proyecto se metían los planos de la bomba los locos de sus compañeros ya dejaron ellos de ponerle candados porque igual ni cerraduras porque Feynman los abría así por divertimento porque se lo daban de tarea por tanto es oficialmente como yo les dije a ustedes el primer hacker que se registra y eso lo hacía por puro divertimento se metió después con los jeroglíficos malas empezó a estudiar escritura china los anagramas y los dominó y al final les voy a contar cómo fue la historia de cómo empezó él a hacer humor gráfico y a pintar y verán lo que pintó entonces el asunto de España es que da igual nos decía yo a lo que se hubiera dedicado son estas personas que son descomunales están fuera de escala y en ese sentido lo que le interesaba le motivaba una anécdota para un poquitito atemperar el asunto Feynman tuvo me adelanto ahí a la parte poliédrica que es el final porque tendré que presentar los otros lados de Feynman oscuros pero es parte de lo que es Richard Feynman tuvo un periodo de adicción al alcohol y no lo dejó por persuasión o prescripción médica sino porque empezó a notar que había un poquitico de afectación a su herramienta favorita el cerebro cuando empezó a notar que había afectaciones ahí bajante nunca más así de comprometido él era con lo que llamaba la atención la admiración y su capacidad de interés entonces la docencia Feynman la empieza en Caltech hacia 1950 acepta estas condiciones que yo les acabo de mencionar es ahí en Río de Janeiro cuando lo presentaban a interpretar percusión que él se sentía un poco a menos cuando el presentador lo nombraba como un aspecto en percusión brasileña porque nunca decía que era un físico teórico y que había hecho algunas aportaciones a la física teórica y él escribe en una de sus frases que la especie humana es más dado a reconocer las artes que las ciencias evidentemente a las artes cualquiera que sea las primas lectures van a estar entonces voy a abrir acá el pizarrón y voy a poner Caltech las primas lectures van a ser entre mil novecientos setenta y uno y mil novecientos sesenta y tres sin embargo estamos nosotros usamos el leitmotiv de mil novecientos sesenta y cuatro y voy a comentar por qué y es que Allison Wesley voy a poner abreviado es en mil novecientos sesenta y cuatro que publica por primera vez en tres volúmenes las finance messenger lectures son tres volúmenes tanto voy a poner aquí dos puntos uno dos y tres y en esos tres volúmenes es donde vamos a encontrar los tres aspectos que les comentaré en el volumen uno Feynman se dedica a la mecánica newtoniana voy a poner abreviado para que me dé el espacio mecánica newtoniana habla ahí también de la radiación y del calor entonces voy a colocar radiación a eso le dedica en varios capítulos el volumen uno a eso le dedica quienes aglutinaron esas lecciones él acepta las lecciones por esto que le estoy diciendo era un comunicador y ya tenía en su radar el derrotero de divulgar la ciencia de explicar aspectos de la ciencia que son difíciles por lo tanto él abraza esa idea pero él no estaba interesado en que se grabaran esto empieza a ocurrir por sus compañeros y Caltech es quien graba la universidad designa personas especializadas para grabar las conferencias y dos de sus compañeros Leiton y Sanz son los que compilan todo el material para la primera publicación que sale hacia 1964 por eso es que estamos haciendo esta conmemoración de 60 años en los tres volúmenes el segundo Feynman lo va a dedicar a los invariantes pero los invariantes clásicos entonces aquí Feynman va a hablar del electromagnetismo maxwelliano y le dedica una parte al electromagnetismo y va a dedicar otra parte además del electromagnetismo clásico fundamentalmente va a hablar de algunas cantidades que son invariantes entre ellas la energía la cantidad de movimiento yo dije que no voy a escribir fórmulas pero no voy a escribir algunos simples entonces todavía estoy dentro de mis compromisos y el volumen tercero y final de las lectures que iniciaron esta compilación es el que se dedicó a la teoría cuántica en específico aquí el volumen se tituló mecánica cuántica entonces yo he venido para hacer un comentario de estos tres volúmenes en aspectos que pueden ser sustanciosos por tanto uno de esos aspectos voy a poner a pleca vacía son los átomos ya les hablé desde el inicio por tanto voy a poner por aquí átomos ¿ya? otros aspectos que son importantes acá es las cuestiones básicas por tanto voy a poner aquí basic ¿verdad? y aquí Feynman en los capítulos que están distribuidos en estos tres volúmenes habla de la física general entonces voy a poner general physics voy a poner abreviante hay otro momento que él habla de los vínculos de la física con otras ciencias voy a ventricular así links lo que ha puesto en el outline va a haber otro que él va a hablar de los invariantes pero fundamentalmente la energía lo voy a simbolizar con una letra E de mayús hay otro momento de estas conferencias en la que va a dedicar un tiempo a la teoría cuántica voy a poner aquí cuántica si me está quedando uno en el que lo va a dedicar a aspectos relacionados con la cantidad de movimiento voy a ponerlo con este símbolo también un poquitito a la energía de los átomos les hablé un poquitito al inicio esencialmente que es lo que Feynman en sus lectures hace referencia a los átomos que es la estructura de la cual se componen los elementos químicos y de ahí entonces los grupos de átomos las células y podemos seguir en esa saga que yo se las quise mostrar a ustedes en un esquema empezando de las escalas macroscópicas del universo y terminando en la escala de las estructuras que componen el núcleo por tanto alrededor del átomo habría ahí todo un discurso y él le dedica un aspecto importante recuerden aquella frase que yo les presenté a ustedes si yo pudiera transmitirle a nuevas generaciones alguna idea básica le transmitiría de que los átomos están en movimiento permanente cuando él le dedica un momento importante a los átomos en su discurso en Caltés de 1961 a 1963 la física general es otro momento en su conferencia y en lo básico a lo que se refiere Feynman es tratar de ver cuáles eran los pilares fundamentales la mecánica clásica nettoniana el electromagnetismo de Maxwell y pues todas aquellas contribuciones alrededor de la termodinámica clásica en lo que pudiéramos citar Boltzmann entre ellos o Donoso quizás del otro lado del telón pero que también dio amplias contribuciones a este aspecto NERS etcétera luego en los aspectos fundacionales él le dedica un momento importante las conferencias de Feynman tuvieron el handicap que hacia el final de esos episodios en que él transmitía los conocimientos fueron quedando menos estudiantes de la licenciatura y más estudiantes de posgrado y colegas resulta de que se necesitaba poder tener un whole picture de la naturaleza para poder entender las simplificaciones de Feynman recuerdan ustedes el video que les mostré en la clase pasada de los G-Dwin atoms esos átomos juguetones moviéndose imagínense ustedes que en algún examen de Javiola o en el caso de cuando yo he dado cuántica en alguna de las preguntas esas sean las respuestas por supuesto que no es prácticamente muy probable que repruebe hay que decir mucho más que los átomos son juguetones y que se mueven pero para tú poder entender lo que Feynman nos está diciendo hay que tener una antesala de poder entender verdaderamente otras cosas que están debajo para que venga alguien un mago y te aglutine todo eso y te explique cómo se saca el conejo debajo del sombrero entonces por eso además no pocos estudiantes querían intrínsecamente el rigor matemático y nada más desapegado de lo que quería hacer Feynman en esas lectures que un rigor ortodoxo en las matemáticas como les dijo a ustedes llegaba con algunas notas al vuelo y ahí improvisaba le gustaba más el disfrute del debate y el intercambio de que demostraciones rigurosas en esas conferencias el problema de los invariantes que él aborda está relacionado con que hay determinadas fenomenologías caracterizadas por algunas cantidades que si se conservan algunas condiciones no cambian en el tiempo y alguna de esas cantidades es la energía si se toma un sistema aislado voy a quitar el tener que definir sistema aislado porque si no nos vamos a arreglar aquí porque si les digo aislado entonces tengo que decirle cuál es el cerrado cuál es el abierto y ahí voy a terminar entonces en el micro canónico el canónico y el gran canónico y las estadísticas avanzadas y entonces se desvirtúa toda esta historia por tanto ustedes confíen en mí que sistemas físicos aislados una cantidad denominada energía que tampoco voy a definir se preserva en el tiempo si el sistema deja de ser aislado uno quisiera pensar entonces esa cantidad no se preserva si se preserva a través de que se transforma en otras manifestaciones de la misma naturaleza o se puede transferir a otros cuerpos entonces es una de las cantidades que se mantiene invariante en el tiempo en ocasiones yo les digo a mis estudiantes cuando tengo que ver con una asignatura que es complicada por las matemáticas o por la teoría si cuando terminemos ustedes se van con dos ideas que la energía es constante y el universo es simétrico yo me siento bien con esas dos cosas y un poquitito de tesón van a ser muchísimo la energía es constante y el universo es simétrico ahí hay para dar casi un semestre cada uno de esos conceptos muchos de mis colegas los el mundo cuántico constituyó también un punto de referencia ya se conocía bastante de las escalas atómicas y subatómicas yo les había narrado ustedes casi a las primeras décadas del siglo pasado ya era conocido el edificio que sustituyó a la mecánica clásica y es el de la mecánica cuántica por tanto entre 1900 y 1930 ya se desarrollan las ideas fundamentales de lo que sería la teoría cuántica pero él todavía a esta altura era poco aceptado con aquella charla a la que voy a referirme cuando les hablo de la nanociencia y las nanotecnologías donde él da un discurso en 1959 y pronuncia esa frase donde augura que hay muchos sitios en lo más bajo y es esas escalas con las que yo estuve jugando con ustedes en el episodio anterior recuerda de que un electrón va a recorrer una micra en un nanosegundo y si usamos el factor de escala es similar a que algunos de nosotros recorra recuerda que cantidad metro diez cien metros mil un kilómetro ¿ya? si hacemos la conversión del factor de escala lo que un electrón hace en un nanosegundo haciendo la conversión a escala significaría que nosotros nos trasladamos un kilómetro yo les atraía ese análisis para poder tener una idea de que en esa escala un nanosegundo quiere decir diez a la menos nueve la millonésima parte de un segundo es decir un millón de veces más chiquito y todavía mil veces más chiquito que un millón eso es un nanosegundo entonces parecería que ahí no hay tiempo pero para esas escalas hay mucho tiempo mucho y eso lo va a ir a ir a ir a ir entonces él trae eso a sus lecturers y dice there is plenty of place at the bottom y es por tanto en la comunidad de los que nos dedicamos a estudiar fenómenos en esas escalas un pionero de lo que ahora se reconoce como la nanosciencia la nanotecnología augura mucho antes que ocurriera lo que iba a estar pasando en esas escalas Feynman también va a dedicar tiempo a hablar de otras cantidades importantes como es el momentum la relación con la energía y las posibles conversiones entre ellas pues esto está ocurriendo en en Calte entre 1961 y 1963 Feynman va a contraer cáncer hacia 1973 le estipan un tumor baja mucho de peso a esas edades la pérdida de tejido óseo y masa muscular puede ser incompatible con la vida independientemente de que eso no sea la patología sustanciosa y es alguien a quien conoce ya había fallecido Arlene fallece en 1947 conoce a Alex Mautner filóloga en literatura y lengua inglesa pero tenía una virtud que fue la que marcó el parteaguas muy buena cocinaria entonces los buenos oficios de Mautner hicieron que poco a poco Feynman recuperara el apetito y con ello empezara a recobrar su salud aumentara su masa muscular y regresara nuevamente al redil de donde había tenido que salir por ese padecimiento Alex le pide que le explique porque esto está ocurriendo ya hacia 1970 tardíos casi 1980 que le explique la electrodinámica cuántica haga usted el bendito favor y Feynman reconoce y escribe que falló en todos los enfoques con que trató de explicarle a Alex la electrodinámica cuántica y dice algo que quiero compartir con ustedes eso lo recomiendo a mis estudiantes sobre todo a los que les dirijo algún trabajo de Eduardo Javier Cerná Duarte querido Laro no me dejará mentir si quieres comprobar si te sabes algo explícaselo a tu abuelo espero que lo entiendan que tú después le pregunte y te lo diga entonces yo le digo búsquense una primita un primo una abuela siéntela ahí antes de poner el ace y explíquelo lo que van a poner y hasta que no lo entienda entonces tú no lo entiendes bien no lo sabes explicar y él reconoce esto y dice que si uno dice que entiende algo bien y no lo sabe explicar entonces no lo entiendes bien y él entra en una frustración muy amarga y dice entonces de que me han dado el primo Nobel por algo que no sé explicar pero fíjense donde tenía el radar puesto en una filóloga en lengua inglesa él quería que Maupner entendiera la electrodinámica cuántica que el asunto de que lo entienda sus colegas o estudiantes de física eso lo tenía mucho chistro de todas maneras la electrodinámica cuántica afortunadamente todavía no entra en los programas de la licenciatura pero en algún momento entra entonces habrá que romperse la de esta durma los estudiantes y al que le toque impartirla por el momento se da en el programa en la mayoría de las universidades en algún momento va a entrar la electrodinámica cuántica porque no queda de otra pero resulta ser de que todos los bichitos que se predijeron en la electrodinámica cuántica que son psicodélicos ya se pueden obtener a nivel de World Beach ya no es solamente ideas y ejercicios teóricos ya se pueden obtener están en print 3D los materiales que se utilizan para impresión 3D tienen que ver con electrodinámica cuántica así que eso está ahí en el cual uno puede cargar una impresión 3D y se da en la tarea de la segunda jornada de esta historia de trabajar entonces ¿qué es? un segundo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? muchas gracias es más necesario saber sino conocer el número del teléfono que sabe así que lo otro sería ahora ejemplificar un cuarto aquí como Easyway que serían las lectures en Calder y voy a poner esta fecha 1964 sabemos que esa es la verdad de su ¿verdad? esa sería esta parte y aquí voy a poner la otra parte que sería el hardware porque estas seis piezas de las de son las seis piezas fáciles la parte clásica neutrinana conservación de energía ahí no hay prácticamente nada de sus aportaciones en esta ya si bien las aportaciones de esto va a ocurrir en en el planeta tierra por tanto voy a escribir on earth y esto va a estar ocurriendo hacia 1982 el primer país donde él da estas conferencias en este segundo ciclo que es en Nueva Zelanda Alex Mauner fallece en 1982 y él renombra estas conferencias como Alex Mauner Messenger Lectures la renombra de eso por tanto quita su nombre y pone el de Alex en las lectures que son seis también y él las dedica a los siguientes vectores y aquí las cosas que va a hablar son mucho más complicadas que las anteriores la teoría especial de la relatividad háganme ustedes mentir por favor se regresa aquí al término de los invariantes pero los invariantes en una escala de la espiral más elevada las simetrías le va a dedicar un tiempo otra vez a los problemas relacionados con el espacio tiempo y aquí él va a hablar del tiempo curvo si el tiempo derecho a veces es complicado explicarlo imagínense ustedes el curvo y habla también del espacio curvo ese que no se somete a la geometría de Euclides podemos aplicar el piso de nuestro salón las paredes es el tipo de espacio que está indisolublemente ligado al tiempo y es en el que existen los cuerpos celestes planeta tierra otros cuerpos o todas aquellas entidades que están sometidas a interacciones gravitacionales y se quiere considerar cómo se deforma el espacio producto de las interacciones en los vectores en esta saga Feynman va a hablar de los campos vectoriales y entonces utiliza esa abstracción geométrica la deposita en que esa abstracción geométrica que sería tomar una línea que no tiene inicio y fin tomar un segmento y el segmento colocarle una saeta en la punta entonces eso en matemáticas decimos que es un vector que va a venir inicialmente sobre una recta que sería en principio infinita de la cual yo he tomado un segmento y lo direcciono y ese es un vector y le ponemos un simbolito que lo representa como tal entonces sobre este se construye un espacio ahí viene la complicación es como si tuviésemos una hebra de hilo y tomamos otra hebra de hilo y las tejemos y al final tenemos una sábana entonces la sábana es un espacio de hebras de hilo al final del día si tenemos muchas de esas hebras muchos de estos vectores unimos los entrelazamos y al menos un espacio y después todavía se complican a alguien eso le ocurre decir hay más hebra de vectores entonces a sumar vectores a multiplicarlos etc y otras operaciones no se puede me dedicar un tiempo a esto porque se da cuenta de la importancia que tiene para lo que él aporta a los campos los espacios vectoriales y le dedica tiempo a esto la teoría especial de la relatividad va a estar ligada a aspectos como estos que estoy colocando aquí abajo si no no es posible es entenderlo es el alemán Alberto no cualquiera Alberto sino Albert Einstein en 1905 en uno de aquellos tres artículos ilustradísimos en que él habla de la teoría especial de la relatividad y la esencia es que aquí Feynman está tomando otra vez a Einstein y está derribando el constructo aristotélico del espacio absoluto y derribando el constructo newtoniano del tiempo absoluto ninguno los dos son absolutos y ellos forman un enrejado de cuatro dimensiones tres del espacio y una del tiempo y no se pueden separar y así como deforma uno se deforma el otro los invariantes él lo va a emprender en este ciclo de charlas desde el punto de vista de las simetrías ahí donde hay una simetría lo que subyace es una propiedad que no cambia entonces en ocasiones algunos investigadores buscamos enfáticamente la simetría algunos días las hemos encontrado con Lalo con algunos de mis estudiantes y colaboradores las simetrías es eso que yo les decía que les digo frecuentemente a mis estudiantes hagan efecto paso de página con lo que les he explicado y quédense con dos ideas el universo es simetría y la energía se conserva entonces lo que quiero aquí en este momento es hacerles llegar a ustedes a compartirles que ahí donde hay una simetría debajo debe haber algún fenómeno cuyas variables no cambian en el tiempo quiere decir aquellas magnitudes que usamos para representar ese fenómeno no cambian en el tiempo eso por debajo lo que tiene es una simetría que está garantizando que eso pase y entonces se fue a lo más importante el tiempo curvo y el espacio curvo está relacionado con las interacciones ahí donde tenemos interacciones de los cuerpos esas interacciones van a provocar una deformación del espacio es como si nosotros consideráramos la presencia de un objeto pesado en el espacio entonces voy a tomar este manito y voy a pedirle a los dos ustedes que me enrique ahora acá ahí yo tengo este es el espacio ese es el espacio ¿verdad? y entonces Aristóteles estaría el espacio absoluto rígido muy bonito ¿verdad? recto ¿verdad? pero entonces miran a vueltos y dicen ah bueno ahí están los cuerpos ¿no? entonces si colocamos un cuerpo eso que estaba rígido se hunde ¿se lo ve? ese es el espacio curvo ¿qué es lo que lo curvó? las interacciones porque esto que yo estoy utilizando para representar el espacio es intangible no lo vemos no lo podemos tocar eso que sería el pañuelo serían las interacciones de King de lo que está atrayendo al mando King lo está atrayendo el planeta Tierra entonces esa deformación le está ocurriendo por la interacción gravitatoria del planeta Tierra con ese objeto el planeta Tierra le está mandando gravitones este lo recibe y se lo manda de vuelta y así se la llevan hablando en gravitones pero el tiempo en el que dura ese evento no lo podemos separar uno existe en tanto existe el otro entonces si el espacio se curvó el tiempo también lo que pasa es que no encontré nada para poder representar el tiempo curvo como el espacio muchas gracias pero pudiéramos entonces buscar alguna analogía que quizás es conocida si nosotros nos vamos a mover a un objeto en una velocidad cercana a la velocidad de desplazamiento de la onda electromagnética en el vacío el tiempo va a transcurrir más lento dices entonces de que en una hora desplazándose a esas velocidades en un sistema fijo como puede ser la Tierra va a pasar aproximadamente un centenar de años o más y eso está asociado por la relatividad de estas dos cantidades entonces el tiempo curvo y el espacio curvo están estrechamente ligados y por último dos cuatro cinco y una seis él abordó la relatividad de esta expresión a la cual dedicó mucho en esta conferencia y con ella voy a concluir y la voy a poner quizás en mi porque lo de momento es un poquito más claro sobre todo esta parte de acá la voy a colocar en verde gas y la otra en azul la energía esta expresión se ha vulgarizado hasta el delirio hasta encontrar en algunos casos que si usted agarra un litro de gasolina esa sería la masa y la pone a moverse a la velocidad de la luz entonces va a tener una energía que es el producto de este litro por esta cantidad cuadrada es una cantidad de energía que nos da para todo el año pero eso no tiene nada que ver con esta expresión lo que está en el fondo de esta expresión la relatividad del tiempo curvo y el espacio en el sentido que esencialmente hablamos de esa expresión cuando la explicamos en clase la colocamos de esta manera para poder sacarle el sentido que ella tiene esencialmente que fue el que inspiró al autor de esa expresión y que Fainer dedicó parte de su segundo ciclo de lectures a explicarlas una de esas cantidades la que está al pie de la luz de la luz de la luz es la energía del láser mientras que la otra cantidad es el déficit de masa es en esta expresión por primera vez que se concreta aquello que algunas veces hemos escuchado que la suma de las partes no siempre le da el todo por lo tanto si uno agarra los nucleones que es de lo que está hecho el núcleo y suma sus masas no le da la masa del núcleo porque hay un déficit de masa que no es masa sino es energía eso es lo que significa ese expresión y cuál es el precio para poder separar los nucleones hay que proporcionar esta energía es la que los enlaza el papel que hacen los glubones que vuelven el glubón del vocablo glu pegar estar relacionado con esta energía y esta misma es la que se desprende cuando lo separan tensión nuclear bomba ese es el verdadero sentido de esa expresión de que en términos relativistas da igual hablar de la energía en forma de radiación de calor o de campos como hablar en forma de masa en términos relativistas ya pierde sentido cualquiera de las dos son formas en que se presenta esa capacidad y para ello entonces tenemos que darle espacio a la parte de la autista con esto yo termino la observación de hoy le otorga hacia los años que van a venir después en 1972 el galardón de la medalla Poeste es el galardón más prestigioso del planeta tierra en el campo de la enseñanza de la fisica merecisa con esto yo termino el episodio de hoy no se pierdan partes de esta bola muchas gracias no se pierdan si quieran agregar o no se ahora estamos en mil tendencias no se pierdan no se pierdan por eso yo quería agregar a Alex Maudle que justamente se preguntó explícame el término siempre la alegría mica romántica y no lo logró y no lo logró y así nunca quedó satisfecho pero escribió un libro que se llama Feynman escribió un libro que se llama The Strange Theory of Life and Life y ese libro está dedicado justamente a Alex digo como bueno nunca se lo pude explicar en persona pero creo que ya se tengo explicado en términos simples escribió este libro es un libro pequeñito o no se lo sienta su tipo página está muy padre entender la electrodinámica cuántica sin ninguna ecuación nada de matemáticas casi casi y pues así como la intuición fenomenológica de qué pasa en la historia y los físicos que hacen para tipizarla está padre es un lindo lo publicó igual ya cerca de poco tiempo antes de morir y justamente dedicado a la que sí no no tenía una frase en cáltex cuando ya se convirtió en un fistar cuando le preguntaron oye ¿por qué te saltan las cosas y hablas primero los sátanos y después te bajas a las partes rompes la metodología clásica todo el que ha dado un curso de gestión general no empieza por los sátanos y la respondía es que no quiero aburrirlo a todos al mismo tiempo entonces se saltaban las cosas para tratar de mantener al público el vino no quiero aburrirlo a todos al mismo tiempo si ya se valía aburrir pero no a mi tiempo o se valía aburrir a poco gracias por el comentario bien pues algo más ahí es si no les pido un aplauso de nuevo para Leo y ¡Gracias!